Chubli, tranquilizate Chubli aguante compa Chubli, chubli, llame Chubli, dame tu mano, no quiero que te pase nada Chubli tranquilo compa, tranquilo, aquí vamos nosotros para apoyarte tranquilo, ahí está respirando y déjalo, no le hagas mucho no se puede ir uno, juro no, aquí no, porque vean aquí Chubli, tranquilo compa, tranquilo tranquilizate Chubli, tranquilizate ya está respirando está respirando tranquilo Chubli, tranquilo tranquilo Chubli, tranquilo, tranquilo ya vamos ya logramos salir al asfaltado nos vamos respira ya está respirando se despegó por un momento ya hace ratito ya que le agarró eso que ratito acaban empezando a comer con los mismos nosotros que le empezó y ya ni comimos ya chubli pero, pero me parece que ya no estaba me parece que se fue no se ha ido si llevo todo aquello llevo abajo pero cuando ya ya se va a bajar ya se va a bajar ahí se cambia si le pican las botas si porque nosotros ya no lo aguantamos para bajar si, porque allá nosotros todos vamos sacan la silla de ruedas si, la sacan en el centro, salud solo que se bajen a hablar luego es de emergencia vamos a ir todos para allá vamos a ir todos para allá donde están ustedes todavía? te escuchas? te está respirando Mario tranquilo, vamos a ir todos vayan, tranquilo a ver tranquilo chubli tranquilo ahí va, ahí va ahí esperando llega el aire vino? si, ya llega, llega es poco no eh? es poco aunque llega si, es poco aunque llega no se, ya no tiene como más pero ya pero si está respirando Mario? si, ahí está respirando si, ahí está respirando ah, si está respirando quítale eso, mira quítale eso Carla este, ve este, este ahí está tranquilo, tranquilo chubli tranquilo 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 ¿de dónde estaba la garrofa? ésta está en casa en casa acababan haciendo fresco estábamos nosotros para comer ya ni comimos cuando fijo que empezó a ir las ayudaron que David me dijo solo me habló y David me dijo se cayó se cayó y casi un pedazo de tierra donde cayó en su cabeza se mató si así estaba ayer no se sentía bien Sí, no se entiende. Y nosotros nos dimos cuenta de que se le hubo la cara ahí en la pila y nos dijimos, chula, estás bien, sí, estoy bien. Dijimos ambas, dijimos nosotros. Tranquilo, chula, tranquilo. Por razón como me dolía el corazón. Me dolía el corazón y no sé, y el labio como me temblaba. Yo nunca pensé que iba a hacer eso. Es que uno no sabe, de repente vienen las... No, pero así, así, cuando lo estábamos comiendo, cuando lo sentí, un lluvión en el corazón. Mira, dije yo, pues seguí comiendo. Tranquilo, chula, tranquilo. Vámonos, bolas. No vayan a perder el alcohol, porque se me va rápido. ¿Y si lo tenemos ahí? No, yo no lo tengo. Yo no lo apretaste. Yo no me recuerdo. Busquen el alcohol, porque si no, nos va a dar la ampuche cuando la agarran otra vez. Sí, no, no hay. ¿Cómo que no vayan, tú? Bien, ahí, ahí te vayan un poco. Tranquilo, chula. Ay. Yo quité el aire. Gracias. ¿Estás esperando, Mario? Sí, ahí estamos. Ahí va bien. ¿Vos decís te llegó el aire? Sí, llega el aire aquí. Un poco. Sí, lo que pasa es que ahí está la Carla, por eso casi no entra para acá. Ajá. Ya tengo un poco. No, no sé si quieres. Sí, que entres, luego no entra nada. ¿Qué? Ay, no, pero ¿dónde dejaste? Hoy ya, hoy sí. ¿Oye, sí te llegó? Hoy sí, un poco llegó ahí. Sí, un poco. ¿Poco o no todo poco? Tranquiloso. Hoy sí. Tranquiloso. Tranquilo, chula. Tranquiloso. ¿O sea que ustedes lo han comido mucho? No, nosotros no. ¿Cuándo ustedes lo han pasado para arriba, ya sabían ya? Sí. Ay, tía, si nosotros llamamos a la Tonita. Sí, mi papá llamamos a la Tonita y dijo que la chupucha es la empresa que le está pasando. Dijo que no suelo ser culo. Y nosotros haciendo la comida, uno en parte está contándonos ahí. Cuando yo llegué con la tortilla, ¡pum! chicas, ni comimos ya. Ya ni comimos ya. Solo una tira de tortilla y le dejamos la comida, ni cocimos nada. Tranquiloso, chula. Tranquilo, 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 compa. Aquí vamos nosotros. Chule, tranquilo, háblame, chule, háblame. ¿Estás respirando? Trata de hablar, trata de hablar para que eso se te vaya calmando. Tranquilizate igual. Mira, se puso morado. Mira, ¿dónde está poniendo morado? Sí, lindy, hoy sí, aquí tengo morisco, ¿no? Sí, esta es la tercera vez. ¿A qué vez nosotros estábamos en la pila? Te dijo mi papá, Mario, que era la roda, ¿estás? ¿Estás tranquilo? ¿Ah? ¿Hablamos, chule? Adres, Adres, Adres. Tranquilo, chule, tranquilo. Después sí. Tranquilo, chule, tranquilo. Pantilizate, o sea, respirar y todo con calma. Todo con calma, chule. ¿Tal vez aquí se vuelven en moto? No, chula. Ya vienen aquí, ya, ahí atrás del canto, bien. Tranquilos, vamos, chicos. Nosotros no nos vamos, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Tranquilo, voy a tratar de hablar. Claro, solo que ahí les puse más aire porque... Ahí está. Porque ventilaron más. No se puede sentar un poco ahí en la cara, ¿ve? Porque aquí le hace mucho calor. Sí. Es que lo que pasa es que ahí... Hay que se sienta la cara un poco, ¿ve? Ahí, entre medio, metete. O aquí. No. Porque mucho calor le hace aquí y es lo que lo jode. Espérate, espérate, espérate. Ay, ay, pero aquí me voy. Tranquilo, chule, tranquilo. Aquí vamos nosotros. Muy bien. Ya. Así de bien. Andrés. Andrés. Espérate que reíba muy bien. No te atteres, Carla, porque si no vas a piorar así también. Solo a tres tardes de hablar y... Así también nosotros nos sentimos cuando... Sí. Eso a mí también me ha pasado hoy, pero igual... Ya montaron todo o falta ustedes? Ya, vámosle, vámosle, vámosle. Ya, ya estuvo. No, falta, el body ya está. Ya, vámosle. Ya, ya están todos, güey. Ya están todos, güey. Ya, dice. Vámosle, vámosle. Hoy sí, hoy sí ya va mucho. Ya va mucho. Pero aquí también yo estoy tocando. Mario, le está llenando... Ahí estamos, ahí estamos. Le está saliendo la espuma, le está llenando la espuma en la boca. Aquí nos espuma en la boca. Aquí está. Dame el alcohol aquí. Aquí nos espuma en la boca. Tranquilo, Chubla, tranquilo. No te aguardáis. Tranquilo, Chubla, tranquilo. Ahí viene la Carla, Chubla. Tranquilízate, ahí viene la Carla. Ahí está la Carla, agarrándote la mano, mira. Ahí está, güey. Ahí está, Chubla. Ven, tranquilízate, Chubla. Tranquilo, Chubla, tranquilo. Tranquilo, Chubla. Tranquilo, Chubla. Tranquilo, tranquilo. Ahí viene todos los chicos. Ahí viene todos los... No, 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 no. Ahí viene todo y todo. Ahí viene todo y todo. Tranquilo, Chubla. Tranquilízate, Chubla. Tiene muy corta la respiración. ¿Para que sea? Se queda ahí y vuelve a sacar el aire otra vez. Tranquilo Chubli. Chubli. Chubli tranquilizate Chubli. 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 Chubli tranquilizate compa. Chubli ya está respirando. Echale alcohol. Echale alcohol. Echale alcohol. Es poco, es poco. Echale un poquito. No trajeron arrues, habían traído arrues. Es lo que pasa es que la arrues malo empiora. Bueno, no empiora. Sí, así lo hicimos nosotros cada vez. Cuando la agarraron anoche le dimos arrues malo. Chubli tranquilizate. Chubli. Chubli. Todavía tengo la presión de su mano. Me lo aprieta así. Y ya lo mueve. Pero si se dice que se mueve. Sí. Chubli. 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 Andrés. 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 Chubli, habla Chubli. Chubli respirá Chubli. 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 Ahí estamos. Ya estoy volviendo Chubli. Andrés. 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 Ya, ya, ya. Todavía tienes. Dame tu mano. Ya. Es el corazón que tiene. Es el corazón que tiene. Es el corazón. Hay que poner la presión. No, ya. El corazón así. Hay que viajar. Hay que viajar. Jugu. Chubli. No, ya. Chubli. Chubli. Andrés. Andrés. Chubli. Andrés. chul y amre chupan y Andrés